Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Rodo y vamos a comenzar con el video de esta semana, ¿no? De esta serie. ¿Qué de esta semana? Si subí con este video, vamos a hacer tres videos. Como la mayoría de los chupapijas ven en los videos de mierda semanal, les cuento para los verdaderos, los true, que ven en esta serie, que... Uy, me está llevando por Mogicom. ¿Atendé? ¿Atendé? Ahí está. Hey, si tienes algún tiempo, me gustaría que te vayas para que podamos hablar sobre algo. Sí, por supuesto. ¿Dónde estás? Tengo una pequeña venta en el canal. Interferencia. Interferencia. Listo, se guardó. Anda mal CTI, ¿viste? ¿Qué te iba a decir? Primero, vamos a agarrar un coche. Vamos a agarrar un coche. Este, este está re piola. Salí, chicano de mierda. Les voy avisando que ya no voy a seguir un... Voy a bajar la música porque me está rompiendo el culo. Bueno, todavía me sigue rompiendo las pelotas, pero bueno, no sé qué le vamos a hacer. Eh... No voy a seguir más un... Un... Comiapa se diría. Un... No sé, un... Un... La concha de tu madre no encuentra la palabra. Uy, quiere ir en la moto. Correte, negra de mierda. Dejo el coche ahí abajo. ¡Ah, hija de puta! Traspasa los coches, la negra de mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Encima me saca la moto. ¡Es re por anguda la negra esta! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mirá, mirá! Me está llevando de vuelta. ¡No me rompa los huevos! ¿A quién va a agarrar este? ¡Ah! ¡Mirá agarró! ¡Uh! Pero... ¿Más quilombo esto de San Andréa? ¡Boludo! ¿Qué quilombo? Pensé que me venía a buscar a mí porque me churé la moto. Bueno, en fin. Eh... No voy a seguir más porque... O sea... A ver, ¿cómo explicarlo? Vieron que yo, teóricamente, subo videos los... Los... Bueno, no voy a seguir más esos horarios. O sea, voy a... Esos días. Voy a subir videos cuando se me encante el choto. El... Cuando... Cuando se me encante el choto no quiere decir que voy a subir videos cada muerto de hoy. Pues no, no, no. Nada que ver. Voy a subir videos... Se me está viendo el micrófono encima, se me acarto. Eh... Voy a subir videos, o sea, cualquier día. O sea... Ya no voy a subir un video... O capa... O sea... Puede ser cualquier día, ¿entendés? A las 7 de la tarde voy a... O capa que no, no, ni horario voy a respetar. O sea, voy a... Se va toda la verga. Voy a... A subir videos cuando... Cuando sea... Subí un video, pum, lo publico. Se va la concha de la mona. O sea, no... Ay, es miércoles a las 7 de la tarde. Por teléfono. ¿Hay video? Pum, lo subo. ¿No hay video? No subo un choto. Eh... Voy a hacer así, ¿por qué? Porque... Quiero recuperar eso random que tenía en YouTube antes de que vos subías el video. Y chao. Entonces voy a subir videos, pero no voy a... No voy a... A decir... Miércoles... Eh... Mierda semanal. Viernes... Vlog. Domingo... Gameplay. No, o sea... Voy a subir los videos que se me canten en choto. Capaz que en un día subo dos videos. Lo que se me canten lo jete, pero... Obviamente toda la semana van a haber videos. Pero no va a tener un día fijo. O sea, cuando vos te metes en YouTube... Que vas a... A la sección de... De suscripciones... Vas a... Casi a mí, yo estoy andando en contramano. Eh... Vas a encontrar un video mío. ¿Por qué? Porque sí, qué sé yo. No tengo ganas de seguir más horarios. O sea... Uh, se me re encajoca. Eh... Creo que es mejor. Creo que es mejor antes de... De andar, eh... Obligándome, digamos. Es como una manera de no obligarme. De que... Esto vuelva a ser... Como fue al principio. De subir videos y chau. Así que voy a... Quiero hacer eso. Ahora vamos a empezar con la menor misión. Pregunta en Club Boys. All right, come on! podrás hacerlo, podrás hacerlo. come on, Berts! Start P ¡Va! 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 ¡Tú puedes hacerlo! Estoy medio escabio porque hoy me junté a tomar unas birras con los pibes. Me tomé como cinco birras Así que para los que querían, videos medio en pedo estoy contento. No estoy en pedo, pero estoy contento. No, 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 no. Let me reintroduce myself. I am the boss of the mountain plow boards. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As daidailo of the triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I am about to drop in on a local triad that failed to show face at the last meeting of Tongue. Come with me. And you'll see how we triad settle things without recourse to... Unnexed. Me aburriste. Mine's getting some body with that. Alright. No, no. Bueno, espero que hayan entendido el tema de los videos. Voy a subir videos todas las semanas, pero ya no van a tener un orden de salida, digamos. Puede ser cualquier día de la semana, cualquier horario. Me parece que es mucho mejor. Necesita... Uh, sorry. So, what's all this talk about here? Some small time vietnamese. Ah, 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 flasheé. I'm not sure why they're gaining any confidence. I'm not sure why they're getting any confidence. I'm not sure why they're getting any confidence in it. Because I'm kind of a big deal to apply the things. How do I fit in all of them? This is a place. Come on, it's this way. Ah, here's the place. Come on, it's this way. Oh, menos mal que tengo un rifle este. Uh, this is the Lord of the Camino Relent. Dale, corre, hijo de puta, dale. Mirá Kroto este, mirá Kroto este, Kroto, Kroto, Kroto. Eh, ¿qué se dice el cartel? No, hijo de puta, quería verte tu cartel. ¿Qué dice? Dale, corre, puto de mierda. Vamos con la escopeta, esta re piola. Un minuto cuando se choca contra la reja. Esta mierda. Esta mierda debería estar cerrada. Se esconde el puto rata, culera. Comela. Vení putito. Quedate quieto. Quedate quieto porque te quiero mantener un tiro. Ahí está. Otro. Comela. Saboreala querela malas o bala tenela. Anda a cagar las físicas de mierda. Con este lo pongo con la escopeta. ¿Dónde está la escopeta? ¿Dónde está la escopeta? Toma puto. Toma gil de mierda. Uhhh los visiboy. Encima no tengo chalecos viste. Uy, puta madre. Uy, puta madre. Para porque si me subo arriba de esto. Los pelotudos no me... ¡Ah, sí! Uy, boludo, flashe. Flashe que no me pasaba nada si me subía una moto. La concha de la Mariester culiada. La puta que lo repancho con caca, boludo. Compramos de vuelta. ¿La misma negra que le afané el coche? Se compró la moto y lo volvié a afanar dos veces. ¿Vamos a comprar arma? ¿Qué petero? ¿Peterino? Bueno, mientras podés volar, ¿no? Mientras te tocas la pija o... O te comés un sabuche de mortadela... Espero que hayas entendido el tema de los videos. ¿Viste, negro? Después lo voy a avisar igual. Necesitaba hacer eso, necesitaba hacer eso. La verdad ya me estaba reventando. Primero que me re bajoneó perder suscriptores cuando estaba por llegar a los 4000. Eso me re tiró abajo. Y como que ya no tenía ganas de respetar un horario. O sea, es un canal de YouTube, no es una... No es una... Un canal de televisión, o sea... Me lo voy a tomar como tal. Con responsabilidad, pero como tal. O sea, voy a hacer lo que se me cante el choto, porque... O sea, lo que me haga bien a mí, digamos... Que se yo... No está bueno obligarse a hacer algo. Entonces yo... Capaz que... O sea, si no tengo ganas, no grabo. Pero después decía... Oh puta, no subir mierda semanal. No, que heal, no sé qué. No, o sea... Si no quiero subir, no tengo que subir, porque... Me gusta esta escopeta, pero es mejor la otra, porque me puedo mover mientras... Es la concha de tu madre. Eh, está re salada, amigo. ¿Qué onda, qué? ¿Es de oro la escopeta esta? La concha de tu madre. Y o tú de mierda. Vamos a comprar... Blindaje. Porque si no van a culear el ano. No sé, necesitaba hacerlo. Creo que es mejor... Qué sé yo. Se me hace muchísimo mejor hacer eso. No, esta navi de mierda no quiero. Sea todo loco. Tomatela. ¿Qué te pasa, hijo de puta? Este rifle me encanta. Uy, ¿1000? Sí, Wichoy es más caro que el choto, hijo de puta. Listo. Me los puedo coger a todos ahora. Creo que es mejor, qué sé yo, no sé. Creo que es una decisión bastante acertada. ¿Dónde está la moto? Creo que es una... Decisión bastante acertada. La verdad. Qué sé yo, no sé. ... Me tocó a bocina. Uy, chopar negra. Ah, no. Uy, estoy redaltónico de la blanca, bol. Creo que es mejor. Qué sé yo, no sé. O sea... Como les decía en el capítulo anterior. Yo llevo un momento que, no sé. No quería que YouTube me aburra. Entonces, ¿es eso? ¿Hacer eso? ¿O no sé? Uy, no me lo comí de peda. O sea, esto no es una obligación, la verdad. Lo voy a tomar como placer. Marínegros, subí, dale. ¿Quiere que lo lleve en el auto, boludo? Está acá a la vuelta, hijo de puta. Creo que va a ser muchísimo mejor, la verdad. Es más, capaz que puedo subir un video un lunes, martes, miércoles. O sea, cualquier día puede ser. Aparte creo que está bueno porque, qué sé yo, no sé. ¿Estás al pedo en tu casa? Mirá la gorda puta, estás re baqueteada, boludo. Te cagás, palo. Mirá, mirá, mirá. Le faltan todos los dientes, la vieja, mirá. Qué asco, boludo. Qué asco, qué asco, mirá. Sí, tomatela, vieja, veje story. Bueno, le capaz que el mierda se mande, en vez de subirlo un miércoles, le subo un lunes, qué sé yo. Cualquier día. Creo que es mejor, pero ponenlo ustedes, se ponen la peloteona en YouTube. Ponen el coso de suscripción y... Oh, mirá, subí medio raro, a ver, qué le gusta. Va a estar bueno. Aparte, no siguiendo la manera de tres videos semanales, capaz que en una semana puedo subir, no sé, diez videos, qué sé yo, no sé. Ya no tengo ese... No estoy atado a seguir un cronograma. Eso me gusta, no estar atado a algo. Eso está bueno, ¿verdad? Sí, ya la mismo, la cinemática de la verja, negro. Creo que está bueno, creo que está bueno. Me gusta la idea, me gusta, ¿qué tal? Me gusta el arte. Me gusta el arte. Oh, sorry, no te vi a caer ahí. Oh, sorry. Oh. ¿La pez de sangre se abrió? ¡Dai, Dai, Lau! ¡Polgúmeme! ¡Dai, Dai, Lau! Esto capaz que lo estén viendo el sábado, no sé, lo estoy grabando el viernes. El viernes en la madrugada. Es más, seguro que hoy viernes voy a subir uno también. Voy a dejar subiendo y lo voy a publicar. El capítulo anterior de GTA, que ustedes estarán viendo. Oh, estoy viendo... Hoy Rodo está viendo el capítulo anterior que... Está hablando del capítulo anterior... ¡Venga, putos del orto, coman! Oh, papu, mirá cómo no se ha esquivado. Mirá, mirá, mirá. Mirá esa esquivada, papá. Tomá, guacho. Tomá, papá. El rey del... El rey de... Del Zamp, Gil. Mirá, me agacho o no me pega? Ahora salgo. Tomá, putín. Pero qué... Bueno, re porque perdí todo el chaleco, ¿no? Pero cuenta, cuenta la intención. Me agacho acá, no me pegan porque son todos re judíos. Che, hablando de judíos, ¿viste qué? Uy, ya. Tanto como todo loco con los judíos, ¿viste? Bueno, dale, física del orto. Bueno, a ver este. Bueno, a ver si le punto la cabeza. Bueno. Vamos a cruzar por acá. Vamos a meter un corchazo. Marca cañón. Ay, alerré. Tomá. Y pará que me pica el ojito. Me puse crema en la carita. Y... Me pica el ojito. Me pica el ojito, pero no el ojete. Porque... Mirá, te está caminando re tranqui. Pum, tira en la nuca. Pum, tira. Uh. Tomá, guacho. Atraves la pared. Pumba. A ver, no tomá. A ver si le pegaste. No, no le pego a la jump. Demasiada magia, ¿no? Pumba. 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 Ah, no, no. No me dio, no me dio. Mirá, corre el caón. Corre el caón. Uy, se la puse en el marulo. Ay, me pica el ojo la concha de tu macho, el verga coberta. Uy, está lleno de guanacos acá, ¿eh? Pum, 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 pum. Bueno, le arré. Le arré, tomá. Atajate este penal. Pum, pum. Pero, por favor. Por favor. Acá hay uno acá. Tomá, puto. Al coche, rápido. Rápido, Carlos Johnson. Carlos Johnson, Carlos Johnson, por la luz. Uy, si me con un ojo me vio mucho, me pica. No importa, papu. Voy a enviarlo de vuelta al supermercador. Dale, acelerá, verga larga. Listo. No, no me falles ahora, habilidad de conducción. Listo, ya me fui el choto. Ah, no, me siguen por acá. Mirá, mirá como unos cabos, mirá como unos cabos. Tomá, te recagué, guacho. Sí, revivo. Pará, 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 pará. A ver, un callejón. No, esto no es un callejón, pero te voy a decir. Uh, arranqué el agua. Pero qué dios de la cagada. Dale, guacho, dale. Que se repudre la mombia, se me vuelve el capó, amigo. Mejor, porque el radiador se refrigera más, viste. Y calienta menos sin el capó. Es un tuning, que le hice yo ahora. Eh, ya me rescapé, amigo. Yo estoy en cruce en humancia. ¿Los tengo que matar o me tengo que escapar? Porque capaz que los tengo que matar, viste. Yo estoy pelotuando acá. No, creo que me tengo que escapar. No sé. Igual pará que le voy a chorear el coche a este hill. Bajate enero. Vamos a chorear, porque este ya está medio podrido y... Ah, no, los tengo que matar. Yo me la estaba re flayando. Listo. No, negro, no, no. Te acordás de tarde. Uff. Seguido. Lo hiciste a Guchito, boludo. Vamos a cerrar la puerta. Dale, cerra la puerta. Ah, allá viene lo putito que va. ¿Qué querés, hill de mierda? Tomá. No, no, salí, salí, la concha de tu madre. Uh, uh. Uh, bajá, chino, bajá, bajá. Bajá, chino, bajá. Corre, 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 chino de mierda. Corre, corre. Uh, la comió el chino. Tomá, hijo de puta. Che, ¿el chino? Uh, no, el chino. ¿Qué pasó? ¿La pasé, eh? Ah, uh, el chino este, boludo, tenía razón el... Uh, encima un chuto, encima un chuto. Bueno, yo fue la que la cagué. Vamos a la completa, me voy a la mierda. Subite. Subite, 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 subite. Listo. Che, el canal no me vio. Bueno, más culo que cabeza. Bueno, al final el ponja tenía razón. El chino este tiene más suerte. Que el chuto duro. Oh, dale. Subiendo esta cunetera de mierda. Ay, que loca chinita. Vamos a pisarla. Ay, femicida, femicida. Ay, háganle juicio. Miren que la gente últimamente está muy susceptible, ¿viste? O sea, no, mira. Es un tema para otro video, ¿no? Pero... Mucha arena en la vagina tiene la gente, la verdad. Mucha arena en la vagina. Bueno, no podés decir nada. Que te hacen juicio, te prenden fuego a la casa y te cogen todas las minitas, boludo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, che? Muere gente todos los días, eh. Pero... La gente todavía se sigue acordando de muertos que murieron hace 200 años. Pero bueno. La gente es boluda. Pero bueno. La gente es boluda. Vamos a comprar chaleco. Tengo ganas de hablar en un video sobre este, el tema de Muscari y todas esas boludeces. Porque lo que me rompió las pelotas. O sea, si alguien se sintió ofendido con el flaco. Para los que no saben, se filtró... O no, moto azul. No me gusta. Para los que no saben, se filtró un audio de un chabón que se llama Muscari. Que es un chabón conocido acá. Diciendo judío a un flaco, ¿viste? De modo peyorativo. Y se armó un re revuelo. Ay, no. Dijo judío. Y... Uy, ¿y ese? ¿Quién te dio el registro, papá? Y toda la gente se puso a comer laque. Pero entiendo que alguien se pueda sentir ofendido. Pero una vieja se puso a llorar. Ay, sos una basura. Sos una basura. Para, flaca. Para. Porque mis abuelos... O sea, la mina nunca vivió lo que vivieron los abuelos, ¿no? O sea, de que te metan en un coso de concentración. Y esos boludeces. Bueno, boludeces no son. Pero en esas cosas. Y, o sea, como que te estás apropiando de... Es como lo boludo. Todos somos... Somos... Somos Nisman. Somos... Charlie Head Boy. Y toda esa mierda, bueno. Flaca. Si vos no... Uy, ¿y este? Che, ¿qué onda, papá? Está re empachado, papita. Como que, no sé. Como que una vieja saltó toda re llorando. Basura, basura. Pará, flaca. No se puede vivir de rencor, boluda. Ya fue. Es una mierda que hayan matado millones de personas. Pero, bueno. O sea, desde el año 45, ¿no? Hasta el año 2016. ¿Cuántos millones de personas murieron? Por asesinatos, violaciones, lo que sea. ¿Y todavía siguen rompiendo las pelotas? Por gente que murió hace 80 años. O sea, que obviamente nunca vuelve a ocurrir. Pero... O sea, no hay que olvidarse, pero tampoco hay que quedarse en el pasado. O sea, flaca. No te preocupes por los que murieron hace 80 años. Preocupate por los que están muriendo ahora, mamita. Pero no, ¿viste? Ay, ay, ay. Yo soy la víctima, ¿viste? Pero bueno. Ram Falí. Ah, parece que estaba aspirando a Marca, el pelado. Oh, una pinta de Karol en la derecha. Chuk Fu Ram Lí. No, está el pelado comiendo arroz. Me aburriste. Bueno, tenemos que recoger el coche en el parking del aeropuerto. Bueno, esta misión es media verga porque Tenés que matar un montón de chinitos Y escapar de esas cosas Me da media pajita, pero bueno, no importa No sé, ¿qué opinan ustedes? Díganmelo en los comentarios ¿Qué opinan sobre ese asunto? O sea, para mí no hay que olvidarse De las cosas malas que pasaron hace mucho tiempo Pero tampoco hay que vivir del pasado, qué sé yo Hay que pensar en la gente que está muriendo ahora De la gente que se caga de hambre Que no tiene trabajo Hay muchísimas cosas que son más prioridad, ¿no? De gente que murió hace casi 100 años Qué sé yo, no sé Yo lo veo así Aparte me pareció una exageración total Es que, por ejemplo, no sé Imaginate que No sé Por ejemplo Yo me crié en una familia cristiana, ¿no? Y a los cristianos, los romanos, los tiraban a los leones Y yo digo, ¡ay, no! Por ejemplo, hay alguien que dice Los cristianos son una mierda Y yo digo, ¡ay, no! Eso es una basura Porque a nosotros nos tiraban a los leones O sea, flaca, fue hace 2000 años No rompa las bolas Ya fue Es una mierda, sí, es una mierda Pero, o sea, ¡ay, el holocausto, el holocausto! Sí, pero hubieron 500.000 holocaustos Después de los judíos Y antes Y nadie habla de eso O sea, ¿qué pedo? Qué sé yo O sea, si vamos a hablar, hablemos de todo Para acceder... No, negro, no quiero acceder Quiero ir a comprar marca en los chinos Eso es lo que me da bronca Aparte... Por ejemplo, ¿no? O sea, los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro ¿No? Por ejemplo, si vos te querés disfrazar de Hitler ¿Por qué no podés disfrazarte de Hitler? O, por ejemplo, en Japón hacen los cosplays de los uniformes militares alemanes de esa época O sea, a los flacos no es que son nazis Pero les gustan los uniformes Qué sé yo Los hizo Versace, boludo Versace creo que era nomás Quién carajo Pero era un chabón grosso Que hizo los uniformes ¿Por qué no se puede vestir así? No quiere decir que... Qué sé yo O sea, tampoco vas a mezclar y vas a meter todo en la misma bolsa Qué sé yo O sea, no... No sé ¿En qué me disparas la concha de tu macho? Hay mucha gente que se lo toma a pecho Y no corta ni pincha O sea... No sé, qué sé yo O después lo que dicen ahí Pero yo tengo un amigo judío Y como que lo destaca, ¿no? No es nada destacable O sea, es una persona que cae y mea como vos O sea, como que... ¿Qué querés destacar, boludo? Sí... ¿A dónde mierda tengo que ir? Ah, me tengo que escapar Mirá, este chino me está esperando Come ahí la puta Es como que lo destaca, ¿no? No es destacable Si vos no discriminás Te lo tenés que tomar como algo normal O sea, qué mierda Me importa a mí que sea un amigo judío Gay Gitano Qué sé yo, no sé, boludo O que tenga un pito en la frente No sé Pero no, lo destacan, ¿viste? O después, por ejemplo Porque tienen... No sé Hay gente que Porque tiene Algo que lo hace diferente O que pertenecía a una minoría Se creen que tienen el derecho A que porque pertenecieran a una minoría Pueden decir lo que ellos quieran Come la, hijo de puta Uy Uy, me cagué todo Necesito mover la mierda Porque me va a flotar ahí Uy, no, no Este negro Uy, no La recagué, amigo Bueno, ya fue No, no La concha de la mona La concha de la mona Liza Puta madre Eh, escuchá esa canción, amigo Escuchá, escuchá Ah, bueno Le sigo diciendo Hay gente, por ejemplo No, a mí me... Porque a mí me... Ponele que a vos te disc... No Voy a ponerme como ejemplo a mí mismo Ponele que a mí me discriminaban Por, no sé Por tener ojos marrones Y yo digo No, bueno Pero a mí me discriminaban también Y discriminás, ¿no? Como que hay gente que se cree el derecho Que porque pertenecía a una minoría Porque era discriminada Vos podés discriminar O sea, ponele que viene un paralítico Y te dice Eh, vos No sé Eh... Negro de mierda O qué sé yo Y... Y el chabón te dice No, eh Pero yo estoy en silla de red ¿Qué carajo me importa, bro? O sea Sos una persona igual que yo Si sos un pelotudo Te lo voy a decir Pero hay gente como que se cree con coronita Y creo que la... La comunidad judía Acá en este país Por lo menos es así O sea, ponele que yo me quiero disfrazar de Hitler Porque... ¿Me quiero disfrazar? ¿Cuál es el problema? Me quiero disfrazar de Hitler Ay, no Y me meten a un juicio Boludo, ¿qué te pasa? ¿Dónde está la democracia ahí? ¿Qué sé yo? ¿Dónde hay una democracia? Si, por ejemplo Yo quiero hacer humor Humor negro Porque el humor negro Hay que ser bastante sutil para hacerlo Y ese Muscari no lo hizo El chabón lo que hizo Fue bardear al pibe, ¿no? Pero si vos haces humor negro Sobre judíos Y bien hecho ¿Y qué? ¿Te van a hacer un juicio también? ¿Qué? ¿No podés hablar de los judíos ahora? Porque a los negros Nadie los defiende Si vos decís Negro villero Nadie te va a hacer un juicio Ni nada Entonces cómo es la cosa No, pero si tocas a los judíos Ay, no Porque no No, porque Ay, mis abuelos Ay, los hicieron jabón Callate, flaca Fue hace 100 años, boluda Ya están todos muertos Ya están todos O sea, todos los que hicieron Esas mierdas Ya están todos muertos Están todos en cana Los cagaron ahorcando O sea, ya fue Flaca, listo Ya tuviste tu justicia Ya está No nos olvidamos Pero tampoco hay que vivir De pasado, loca Ya fue Viví tu vida Be happy Don't worry Qué sé yo Es como que yo Si soy cristiano Me ponga Ay, no Porque los tiranos Los leones Qué sé yo Los católicos A los pueblos originarios En América Los retorturaban, boluda Y alguien llora Por los pueblos originarios No Y bueno Entonces no rompan la poronga Qué sé yo No sé La democracia En este país Es muy Muy aparente Porque Vos también Podés decir Decir lo que pensás ¿No? Pero Vas a tener un montón De gente en contra Que no va O sea Podés tener gente en contra Pero respetá Lo que piensa uno Qué sé yo O sea Hay que Por ejemplo Si alguien no opina Como yo Bueno Que listo Que no opine Como yo Qué me importa Pero voy a respetar O sea Y hasta voy a defender Ese derecho A esa persona A que piense distinto Porque eso es la democracia Que pensemos distinto Que nos respetemos Pero Hay gente que la verdad No quiere democracia Si no quiere una democracia Aparente Pero es un tema Bastante Brollo La verdad Y es un tema Bastante complicado Porque si no se toma Si no se explica bien Se puede malinterpretar Y qué sé yo ¿Viste? Porque es un tema Bastante delicado También Pero Yo creo Que si alguien Se quiere disfrazar De algo Lo puede hacer Tranquilamente No sé O si alguien Quiere pensar distinto O quiere bardear Por ejemplo Si alguien Por ejemplo Imagínense que soy cristiano Y alguien me dice Cristiano de mierda Y si yo lo quiero bardear También lo puedo bardear Y el chabón También tiene derecho A decirme cristiano de mierda Eso es la democracia Yo también tengo el derecho A defenderme Y putearlo O hacerle No sé Una denuncia O lo que mierda sea Pero dejá que el chabón Se exprese Qué sé yo Es más Aparte Se quejan de Muscari Y después se quejan De unos pelotudos Que se disfrazaron de Hitler Que está bien Se fueron a la mierda Porque se me cagaron Otro puno judío Ahí sí Ahí sí hay Algo raro Hay un antisemitismo Bastante fuerte Pero Acá hay un En Argentina Hay un país nacional Hay un partido Que es nacional socialista Y nadie dice nada Nadie dice nada Del partido nacional socialista Que hay en Argentina Sí señora Sí señor Que usted que se está Tomando merca Mientras Uy me mandé mal Bueno a ver si puedo guardar camino No no puedo La concha Tumaj Ustedes que creen Que en Argentina Ay ay No se puede hacer esto No se puede hacer otro Sí Acá en Argentina Hay un partido nacional socialista Y existe Todo ahí Está en vigencia Toda la boludez ¿Dónde mierda dolo Para meterme por acá amigo? Por acá ¿no? Lo mandé como lord Pero no por Bueno me mando por la vereda Oli Uy Uy Se arrojó el suicidio ese Vale Acabeció el parágolpe O sea Yo soy muy de Vivir y dejar vivir Que se yo Mientras a mi no me rompan las pelotas Acá en los que se les cante el ojete No se O sea por ejemplo Si alguien me putea en la cara ¿no? Yo diría Bueno Tiene el derecho a putearme Ese flaco Pero yo también tengo el derecho A mandarlo a la mierda O sea Como que todos tienen derecho Que se yo loco No rompan las pelotas Ahora que quieren cortarle Que la gente se expresa Que se yo No se What the fuck Boludo ¿Escucharon eso? Relo teatrico Bueno como van a venir La emboscada Che me pegó un cagazo mal Si escucharon esa mierda Comentenlo Es más Si es de una radio Díganmelo Porque digo What the fuck Pero bueno Bien Me tengo que escapar por acá Toma puto Estamos escuchando Holiday Una banda argentina Me encantan Estas bandas tipo así Me gustan bastante Vamos a chocar El de la cosa Si no tiene Uy la cagué La concha De la María Esther Boludo No salí No me dispares Hay uno que se fue A la mierda A ver si podés Contra mi hijo de puta Y ya se fue a la mierda Yo no lo puedo Alcanzar en la moto Papu soy experto No es capaz de escaparme ¿En serio querés competir Contra mi pa? ¿Really nigga? Mirá como lo curó 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 Ay no se cayó Hijo de puta Hijo de puta Toma puta A ver con qué me disparás Ahora Mirá El otro moto Me está buscando Todavía Se quedó retrasado Si seguime No pasa nada Me está buscando Todavía el pelotudo Toma Gato de mierda Tiene que ser Tiene que ser Venga Uy, la concha de la lora Ahí está Uy, hay cochecito por todos lados Uy, se fue a la mierda Listo, ya estamos Ya casi estamos Qué grande, boludo El dios de la... Son retarados Ahí está, traje la marca Bien ahí Más respeto Más respeto que soy tu padre Bien, joya, a ver qué misión sigue A ver si no me llaman por teléfono Hiciste un coche Bueno, mejor una moto Hola amigo, te limpio el vidrio? Dame la moto, dame la moto No, no, no No te quieras escapar La concha de tu madre Uy, dame coche Uy, me viene la ayuda Salí, tacheros de mierda Dale, dale, dale Dale aquí a este hill Listo Nos vemos en el corso, amigo Uy, este... Me quiere encerrar, putito ¿Qué ando? Bien, vamos a seguir con la próxima misión de Guzzi Las de cero... No sé si los voy a filmar Son una mierda Estas misiones, boludo La verdad son una mierda El coche carcacha, boludo Va re lento Pero bueno, creo que ya hablé bastante de ese tema Después díganme lo que opinan ustedes Es un tema muy amplio y bastante delicado Para tratar en un solo video Y tan superficialmente Bien, vamos a ir a los Guzzi Me estaba yendo a la mierda Hoy, te digo la verdad Estoy bastante pelotudo Estos últimos 3 capítulos de GTA Estoy bastante pelotudo Uy, ya Tengo que grabar el mierda semanal también En donde voy a decir Cómo tienen que participar Del sorteo Vamos con Lure Y el viejo jugando a la Play 2 Oh, guacho Oh no, la Xbox Oh no, la Xbox Tengo que grabar el video Es increíble Tu succés será llegado Mr. Johnson ¿Por qué estás intentando? Ah, ojo esta me llena Ojo, encida con niebla La puta que lo parió Falta que llueva nada más boludo Concha la boca Tengo que bajar música nueva Creo que después de que termine de grabar Y de editar este video Voy a ponerme a bajar música Tengo que ver series también Hace como una semana que no veo series Porque me la paso viciando el Assassin's Creed Igual medio como que me aburrió El Assassin's Creed 4 Me aburrió Porque es como que es toda la misma mierda Uy la concha, sorry No, no te pongas loquito No te hagas el porongo acá Que somos pocos y los conocemos Me enteré que al Al creador original de Assassin's Creed Lo echaron a la mierda Y por eso se notaba la diferencia A partir de Assassin's Creed Revelations Aunque el Revelations la verdad que tengo que Decir que me gustó muchísimo Aunque se notó que era diferente Se notó que era diferente Pero me encantó Pero ya Bueno, el 3 está muy bueno también La verdad me gustó Pero no me gustó el final Y el 4 O sea, flaco Estoy podrido de jugar con los Templarios Todo muy lindo Que la historia es muy interesante Contada del lado de los Templarios Pero yo la verdad que soy un asesino O sea, yo Yo empecé con Altair Mis primeros pasos como asesino Los di con Altair Entonces ¿Por dónde mierda voy acá? A ver, a ver A ver, gotas No, voy por acá Me voy a poner No, que bludo Ahí está Mis primeros pasos como asesino En el mundo del asesinato Los di con Altair Entonces no me vengas A romper las pelotas Con un Templario, pa Me decía que ni siquiera es Templario Es un pirata culo roto Que encima Ya en la primera misión Ya en la primera misión Matás a... Ya en la primera misión Matás a un asesino O sea, flaco ¿Un pirata culo roto Mata a un asesino? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? O sea, me estás re boludeando No me rompo las pelotas ¿Cómo un pirata va a matar A un chabón entrenado por décadas Para ser un asesino Un especialista en matar? O sea, vos sos un pelotudo Pero bueno Así empieza la CSC 4 Entonces por eso dije Ya desde el día 1 Ya dije Mmm Dije Mmm Bastante Bastante Chotoro Chotero Pero Como videojuego Es muy entretenido Pero A mí me gusta mucho La historia de los videojuegos Entonces Si no tiene una buena historia La verdad que me caga el juego Sí, ya sé Tengo que caga Uy, uy, uy Me bajé Uy What the fuck No me siguen Ay no La co- Oh Que pelotudo Yo soy un chabón Lo que soy un chabón pelotudo Boludo Soy un chabón pelotudo Pero marca Boludo Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer No boludo No, no O sea Yo me voy a recibir De pelotudo Pero me recibo De pelotudo Pero me recibo de pelotudo, eh Dame la moto, hijo de puta Listo Boludo, yo me recibo de pelotudo Acá, eh Denme el fucking diploma Uh, por el motoquero quedó retirado Con la cabeza rota Boludo, no puedo ser tan infeliz De todas las cosas que puedo hacerme Bajo del auto en una misión que tengo que Tener una tapadera No, yo la verdad me me zarpo, me zarpo La verdad, les pido perdón por Semejante demostración de pelotudez Que tengo, la verdad Me doy vergüenza Dios, que bobo 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 que soy Quiero una chupera negra, ¿esa es negra? No, anda la concha de tu moto Bueno, esa es negra, pero no la moto, ¿no? Bien Mira vos Muio 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 Yo te juro que no es a propósito Posta, te lo juro que no es a propósito Soy ya, soy un pedazo de mierda Me imagino la gente que ve esta serie Que quiere ver las misiones Recordar los momentos Si un pelotudo de mierda como yo Se viene Vive cagando El capítulo O a ver, me llaman por teléfono Ya para putearme la puta loca de mierda ¿Vas a acordar a un ex Filito que tuve? Que este año me llamó No sé por qué mierda Y se hacía Ay no, me equivoqué No, pero sí Claro que sí, campeona Claro que sí Todo lindo ahora Todo bastante rica Vení putita No, querés mi auto Te voy a poner una cogida ahora No te lo vas a ver nunca Mirá tu novio Mirá el puto de tu novio A cómo se va Uy, se tiró el coche Y la conchuda Anda puta concha frigida Bueno Por lo menos espero que les gusten Las boludeces que comento ¿No? Porque si no Es como que están perdiendo Bastante el tiempo Eh, nunca había visto Esa autopista que estaba Sin terminar Qué loco Qué lucky Eh, nunca me había evivado Pasa que San Fierro Jamás fui de recorrer Mucho San Fierro La verdad Ni Las Venturas No sé Siempre Los Santos Es mi ciudad favorita Aparte como que son Ciudades muy grandes Y me da paja Bueno La verdad que San Fierro no Pero Las Venturas Sí Listo A ver papi Si la dejas de cagar Por favor Listo Esto ya lo vimos Ahora agarro la camioneta Y me voy para el campo Puta madre Soy un tonto Qué chabón tonto Saltarse el viaje ¿Cuál era? ¿Cuál es? ¿Cuál es para saltarse el viaje? Oh La concha de tu madre La puta que lo parió Listo Listo Esta sí Esta es la definitiva A ver cuál es para saltarse el viaje Si has completado Y Listo Ah bueno Al menos Me borro el viaje Está bueno Listo Vamos a la mierda Esto me está haciendo Ah no Ahora no quiero tocar el Enter Porque si no Este pelotudo se va a bajar Sigue los puntos del control Aparte no los tenía que disparar Estos chabones Si no tenía que hacer Que me sigan Aunque los puedo chocar ¿No? Cuida Dale boludo Acelera Y ahora como que A los chabones estos Los chocás Y como que Están pegados a la moto Huia 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 Niña Los chocás Ahora me esperan Todos son re buenos Cuando Usa Dale Dale Va más lento esta carcacha de mierda. Uy, lo dejé atrás, boludo. Tengo que aprovechar esa ventaja. Dale, camioneta de mierda. Uy, casi me choca. Dale, 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 pelotudo de mierda, hijo de puta. Frena la concha de tu madre. Dale, dale, dale. Tengo que aprovechar la ventaja, tengo que aprovechar la ventaja. Uy, estalla la concha de tu madre. Dale, 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 dale. No quiero que estos chinos de mierda me rompan los vidrios. Dale, dale, dale. Esta camioneta tiene una dirección. Uy, una dirección de mierda. Dale, dale, dale. Agarra el checkpoint. Uy, tengo que bajar. Dale, dale, dale. Oh, no tenía que bajar. Bueno, no sé, ya fue. La cagué, así que... Y bueno, yo los reperdí, las motos. Uy. 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 Uy, la concha de la luna. Mira, parece como que van todos en un... Listo, ya fue. Parece que van todos como en un carril, ¿viste? Como que tienen que seguir derechito. Oh, ya vienen las motos de mierda. Dale, dale, acelerar la concha de tu madre. Listo, listo. Uy, lo hice mierda. No te vi, papu. Sorry. Vitorista, está acá, está acá. Ah. Mira, la puerta de hecho pija. Mr. Johnson, es Guffy, ¿estás bien? No. Yeah, es nada. They took the bait like morons. ¡Escar! ¡Sí! ¡Woozie ha llevado a la seguridad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Escar! 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 ¡Oh yeah man! ¡Fucking yeah man! Bueno gente, el capítulo de hoy va a quedar hasta acá A ver, para ver si... porque siempre viste que En los capítulos de GTM llaman por teléfono A ver... ¡Uh! ¿Viste que te dije? No, chupón un huevo, no quiero seguir a nadie Mirá, se la repusieron, boludo Mirá, voy a hacer un choque en cadena, mirá como va un choque en cadena Mirá Mirá como va un choque en cadena Mirá como va un choque en cadena ¿Uh, viste? A ver, mirá, se la ponen toda ahora Listo, cómenla putos Bueno gente, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Yo soy Rodo Y... gracias a todos por ver los videos Y les mando un fuertísimo abrazo Es más, si les gustó la mierda esta Pueden compartirla... ¡Uy! Se fue una mierda Se fue una mierda Si les gusta, compartan los videos Y denle like que eso me pone muy contento Así que yo soy Rodo Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!